¿Vosotros sabéis por qué cuando haces así, el aire sale caliente y cuando haces así, sale frío? Vale, cuando yo lo hago con la boca abierta, el aire sale a la temperatura de mi cuerpo. Pero cuando yo cierro los labios, se produce una compresión dentro de mi boca y al salir se descomprime. Y esta descompresión es la que hace que se enfríe el aire.